Hey buenas a todos, aquí WuleRs comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 y como estáis viendo por aquí estaba utilizando la fal de oro, es una rachilla simplemente que me va a venir perfecta para hablaros y para tenerlo de fondo pero bueno, el mensaje principal es que voy a hacer directo, tenéis el horario aquí abajo en la descripción iba a hacerlo hoy, básicamente ahora cuando estoy subiendo este vídeo, iba a hacerlo como a las 8 o la española pero bueno acabo de terminar el streaming de Minecraft que se ha alargado y luego también os iba a preguntar, vaya masacre con la fal, os iba a preguntar que que es lo que preferíais ver, porque cuando lo puse esta mañana en el que iba a hacer el streaming hoy de zombies de Black Ops, muchos me habéis dicho, ostras, porque no jugas a Black Ops 1 es decir, todos los packs de mapas que los tengo descargados y demás, mapas como el de Moon, Sangri La porque muchos decíais que estaréis cansados de ver los de siempre, que Black Ops 2 los teníais ya muy vistos y que os gustaría volver a jugar o volver a verme jugar en los mapas como pueden ser los mapas de Sangri La, el mapa de Moon todos estos mapas que son una pasada y la verdad es que hace muchísimo que no los juego pero sin embargo también diríamos que, ostras, que se me da mucho mejor que los de Black Ops 2 ya que los de Black Ops 2 tienen su aquel, entonces tienes que jugarlo con bastante más gente y son bastante más complicados y yo creo que para un streaming puede estar mejor simplemente ponerlo en los comentarios, yo personalmente prefiero jugar los de Black Ops 1 simplemente por variar y bueno, eso ya como hay de vosotros, pero a ver lo que me decís, como os digo, ponerlo en los comentarios poner simplemente lo que queréis y yo creo que la mayoría, digamos coincidirá porque lo he preguntado justamente por Twitter y me habéis dicho la mayoría que queríais que jugase los mapas antiguos, los mapas de Black Ops 1 ya que muchos de vosotros ni siquiera habéis jugado al Black Ops 1, muy pocos, os compraseis todos los packs de mapas y ostras, pues puede ser que quede bastante divertido así que bueno, aquí estáis viendo el gameplay este con la fal, la escopetilla, que me saqué el enjado, me saqué los perros me saqué prácticamente de todo y esta mañana he subido un gameplay del DayZ, he vuelto, no sé exactamente con qué frecuencia subir DayZ muchos queréis que suba un DayZ así a saco, pero bueno, ponednos en los comentarios si preferís que suba un vídeo a la semana un vídeo cada, no sé, 4 o 5 días, ya que son vídeos que tardan muchísimo más en prepararlos hay una doble baja que hice, tardo muchísimo más en prepararlos que un gameplay normal, obviamente necesito grabar, necesito renderizarlos, que sí, con la cámara, que tarda un montón necesito hacer un montonazo de cosas, entonces me es mucho más complicado, pero bueno, el gameplay se acaba aquí es de traer esta arrachilla con un C4 que me cae en el cráneo, así que nada, si os ha gustado el vídeo votadlo pues sobre todo quiero vuestros comentarios abajo y un saludo a todos y nos vemos luego, adiós